NOOB PSYBOT, DEVORAL Yo estoy hecho que vive con devorita A ver si ha practicado el match se va Jajaja Yo le he tirado las preguntas del examen, ahora vamos a ver si las sabe responder Éxito amigos, igual para vos Se dan buenas peleas Vamos a pasarla bien, como tiene que ser Pero vamos a ver si supera el examen y se va No, 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 no No, 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 no Oh, no, 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 no Claro, de vez con protección bueno no bueno 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Oh dear Arriba tenemos los wills, bien ahí, perfecto, aviación spam, tranqui ya te va a ir adaptando a la escuela Espera que le voy a... metió un spam acá Espera que le pongo la puli ahí, rápido, que rica, se va Estoy matando en una publicación ahí medio rara Tranqui amigo Vamos a tratar de vertele Voy a tirar spam Puede ser, vámonos Bien, bien la primera pelea, medido Rápido 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 Fuen a ver a ver ah bien empecé a tirar de like está linda la pelea está intensa y es como que te va o sea se va a ir adaptando se va a ir adaptando se va a ir adaptando se va a poner cada vez más difícil se va a ir adaptando corre niño precioso round two fight ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Creo que tiene un slice, además ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Bueno! ¡Buena esta va! ¡H ambiguó! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Esper killer! ¡Vamos! ¡Without this huh! ¡Vamos! 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 ¡Uff! ¡Está durísimo el match encima! ¡Uff! Dice que recién empezamos, ¿no? ¿Cuál estás jugando bien con un save? ¡Vale! ¡A sorprendido el pick! ¡Vale! 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 ¿Qué haces Nachito? ¿Cómo van? Ahí arriba dice el marcador, creo que vamos a ir. Recién arrancamos, ahí a 0 vamos, si no me equivoco. ¿Cómo andas Nachito? Igual estaba antes que Tim me despancentrado, pero... ¿Qué haces Dimante? A Débora suscribete. Yo le he dicho a Seboy, tenés examen hoy y sale Débora. ¿Qué haces Dimante? Qué buena ganas todas las partidas de anoche, eso estaba hablando con los chicos. A ver qué nos pone. Feliz partida amigo, creo que subí a la YouTube esa no. Igual a la noche DVD sale seguro. Feliz día a las madres chicos de todos ustedes, están ahí. Acá la Argentina es el día de la madre. Va por Cano, bien. Interesante el pick. Muy bueno, sí, muy divertido. Creo que ya vamos a empezar a hacer más contenido. Después se sumó más gente Diman. Eso es todo bueno, ahí con Nacho. Se sumó un par de Killers más ahí en el stream, salió lindo. Así que creo que próximamente voy a empezar a subir esas partidas a YouTube amigos, pues están buenas. Salvo la primera mía que trolleado ahí, que me pegó un baile más o menos con el hillbilly. Jaja. Bueno, ahí vamos. Ahí veamos cuánto vamos. Cinco, cinco a cero. Chocó, cinco. Chocó, cinco. Aquí también. Que lectura amigo eh, que gana Que bien, bien, bien Buen combo Le da al dvd diamante Seba nos pone a jugar Si yo recién he tomado el mate con la vieja que gran Si yo tambien Ah buen combo Y de ahi me venia a jugar a las peleas que tenia pendiente con Seba Estan buenas Un 5 Son 100 Con tu Bueno. Bueno. Que belleza. Ahora hay que... Que belleza. Que belleza. ¿Qué haces padre? ¿Cómo andas amigo? Quiero dar el polvo ahí. Impresionado. ¿Qué haces? ¿Cómo que FT100? Sí, no. Estamos jugando. Recién arrancamos a 5 pelear. ¿Cómo andas padre? ¿Cómo andas padre? ¿Cómo andas padre? ¿Cómo andas padre? ¿Qué haces padre? ¿Cómo andas padre? ¿Cómo andas padre? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Dios mío! Esa pelea, amigo. ¡Oh! No te tengo en Steam, ¿no? Yo ando viajando para conocer ahora, yendo al Game Show. Trencalavera, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido al stream. No me salió nada, ¿no? Pero, boludo, está durísimo esa pelea, Seba. Fue muy bien con Kano. Dale en 15 dentro. ¿Cómo andas, Trencalavera? Gracias por pasarte por el stream. ¿Qué había dicho Freud? FT100 a mí me da... Se te terminan cayendo las manos. Ya vamos a armar la liga. Bueno, aprovecho que están todos ahí. Vamos a armar la liga de MK11 en PC, ¿no? Esta va a ser la promoción para eso. La semana vamos a saltar a la blanca ya. Hay que tragarle un dedo. ¡No! 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 Uy, yo sin Kumpo hasta el 25. ¿Qué haces, Maxi? Bienvenido al stream, amigo. Estamos acá abrancando las peleas. Bueno, ¿no? ¿No, min通ametronismo? ¡No, no, no! ¡No! Muy bien Ah, cagué Ah, bueno Eso es tan grosso, te dejo que ya tengo un buen Un saludo, eh, gracias Froggy Muchas gracias por pasarte, amigo Buena luta, amigo Gracias Froggy por pasar No Mala mía Mala mía, mala mía Me desespero Ahí te mando el código, Dima Muy bueno, muy bueno Me la doy una vuelta bien ahí, ¿no? 6 a 1 A ver qué piqueamos, eh, para Kano A ver qué piqueamos Para Kano Uy, no, no, no Piqueo, piqueo, piqueo Piqueo, piqueo Kano está duro, eh Pero creo que sí sé con quién encargar este match Creo que sí sé con quién encargar este match ¿Qué hace padre? Sí, ah, lo que decía era que... Bueno, al chico alguno ya lo he comentado Ahora voy a ver cómo hacemos el tema del formato para meter la liga, ¿no? La liga de MK11 empecé Eh, no me hagan ganas de jugar el DVD A la noche me prendo yo seguro, ¿no? Esa es una mal de pelea esto ¿Cuánto vamos? 6 a 1, ¿no? No, no me llevo ni a 10 Que por qué me va a ver Ojalá ¿Cuál es el alcohol? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que he visto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 No puedo llevar los dientes todavía ¿Qué haces Legend? ¿Cómo estás amigo? Bienvenido al stream Buenas tardes y se aprovecho para saludar a todas las madres Ahí el día de la madre hoy, con Argentina Estamos jugando el FT100 contra el moderador del canal Con Cevito Un placer jugar con vos amigo Es activable, ya Un placer Recién vas ocho Si, una banda Nooo, el pesado quedan dos valles No sé por qué ¿Eh? una verdadera prueba de perseverancia Sí, 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 sí. Y bueno, justamente, quién más que Seba, el moderador del canal, ¿no? Que está desde el principio acá, mangando el stream. Sí, hay una prueba para jugar POT. No está mal con Kano igual, ¿eh? Me ha sorprendido. No lo tenía a Seba con Kano. Me ha sorprendido bastante. Bueno, gracias a todo lo que están pasando ahí. Ah, quedó lejos. No! No! ¡Suscríbete al canal! El que se ríe delante van El que talas No tienen静 en las Se mantiene el pick, cambia Bueno, ves que nos pone, no, hasta que llegue el junker Ahí se va a poner brava la cosa Va en pick para el... Si Bueno, si tu pantalla es favorita yo elijo la mía A mi me encanta este stage del crónico No se por qué Pero es de una que como una que más me gusta Y el retro que elegí también ¿Qué ha puesto? ¿Qué era? Ah, Lucan No, Lucan Te voy a matar, te voy a matar ¿Tienes un poco de whisky? Round 2 Fight ¿Qué? 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 ¿Vos sabés que si metí el fatal me ganabas? ¿Sabés que si metí el fatal me ganabas? Ahí cuando metí la patada no se lo esperaba. Era poqui poqui fatal, de uno. De uno fatal. Me va a decir. Era de una fatal. ¿Cómo yo? ¿9 a 1? ¿9 a 1 no? Sí, 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 ya me he dado cuenta. Ah, había un. Gracias Frank. Sí, ya pasa que era 9. No va a pasar nada. Sí, está. Ahí tiene 20 vueltas. Tan lindas las peles igual, amigo. Pero ahí era el de 1 fatal, boludo. Trader llevaba. Gastar al fatal, boludo. No te hagas miedo. El juego este tiene un montón de recursos para combat. Si lo tenés que usar la primera, usar. Hay varias pelas que más perdonó por eso. Anotar en una libretita. No, gracias a Dios tengo gente como a vos, Frank, que me ayuda y me colabora en el stream. Los 3 en día del DVD se me han rajado ya y lo hijo de mí. gleichzeitig se me angulo. Toni, se colgó el juego. Se va para iniciar el juego. ¡No pasa nada gracias por informarme Cevita! Igual lo espero, tranqui, tranqui... ...no pasa nada, amigo. Gracias por el aguante ahí. Ya vuelve. Gracias, Seva. Muchas gracias por informar Amigo. Mucho level Si, estamos jugando a full Ya bueno, vale gracias Cevita Gracias amigo Igual le esta poniendo toda la Ceva Esta jugando bien Pero hay peleas que la podría haber liquidado Posta si tiraba el Fatal Tiene muchos factores El juego tiene muchos factores Está bien lo que el hace A ver, técnicamente Lo que el esta haciendo esta perfecto Pero el juego este permite tantas cosas Tiene tantos factores combat como los Cruising Blow, por ejemplo El match ese con Liu Kang El me metía el Fatal Después tenía Cruising de la patada del F4 El castigo con la patada ese Otro Cruising, puede agarrar un escape fallido Que más tiene Tiene el de la bicicleta Como sea Como que lo vas llevando Y si lo puedes llevar al tercer match Ya tienes las cargadas 3 bicicletas Si o si entiendo Yo soy de usarlo todo Posta, yo un montón de veces En torneo todo Y le agarró todo Guardar el Fatal para el segundo Yo también intento hacerlo a veces Claro, por ese tío Técnicamente no está mal Pero como te digo, a ver Hay muchos factores en el juego Para hacer daño El Fatal te hace ponerlo en un confirm Tiene como mucho 40 Tenía un Cruising Mode Es 30% de daño Ya es mucho Y hay personajes que lo tienen por los dos lados Como Scorpion Si te tiro el Fatal en la primera Si te lo tiro Tengo que ganar, si yo gano el primer match Si lo tiro Porque eso me juega a mí psicológicamente A favor en el próximo y el tercer match Tercer round Bueno, por lo menos es lo que yo hago Hay varias peleas Así que he ido así Mirá, fluyeado así Pues también tratar de Después, bueno, si perder obviamente Es parte del juego Pero ahí va y como También tiene que ver mucho el estilo de cada uno Pero bueno Pero bueno, eso también depende del personaje El personaje que tiene menos daño, obvio Ahí si la tiene que elaborar un poquito más Como el caso de Deborah A mí me da favor que me tiren el Fatal Ahí si voy sin piedad Porque no tiene Fatal Pero, a ver Depende de las circunstancias De la partida, digamos Fatal Y no ha ganado la partida Si, ahí te puede dar mucha confianza Pero si el vago liquida Un round con el Fatal Está bien A ver su video Smackanteri ¿Qué hace Smack? Me está contestando por Instagram El top 1 del MKPC Igual la otra cosa También influye mucho el PJ que estoy usando Lo otro se han pasado a las stream y se han ido directo al DVD Que basura que son Adictos al DVD Andan Que basura que son No me esperan Hijo de mil Bueno, gracias a todos los que están ahí En el stream Ya vuelve seguido Ya vuelve seguido Y seguimos con el DFT 100 Por eso van 10 peleas Y siento que ya el juego como una Toda una tarde Veo Yo cuando me gasto el Fatal en la primera ronda En la segunda voy sin miedo al éxito Claro Exactamente Que vos buscas justamente eso A mi si me tiran el Fatal en el primer round Me sacan un peso encima Yo lo veo así Claro Pero depende Como te digo El personaje Y todo A ver Por ejemplo Si yo con Liu Kanter Garo en un round con la primera Y después te cago las 3 bicicletas Básicamente el mismo daño Pasa que también otra cosa Lo que vos estás hablando también Es circunstancial No? Osea vos por ahí Ya pensás que no tienes Fatal Está bien Tener razón en lo que estás diciendo Osea Pero también depende contra quien estás jugando Es como que no tuviera nada que perder Claro Yo hago eso Osea básicamente Yo recién me levanto con un Fatal A mi amigo No sé si nos lo ando a cuenta No es malo lo que voy a decir Frank Entiendo Pero como te digo Si el juego tiene tantos factores de daño Que por ahí Si vos lo puedes usar para liquidar un round Y tener confianza Para ir al segundo y al tercero Con otras herramientas Listo Chao Usalo Que es lo más seguro digamos Claro Claro Son dos posturas Pero es como que el Fatal está ahí Margaron Mucho mejor Si Si No lo tiras digamos Básicamente Es como el MKX Pasa que Frank entiende por eso Por el MKX digamos El recurso ese de mantener las barras De administrarlas Y que así Así se juega realmente Ese sería el juego Acá yo estoy diciendo Porque era el MK11 Si no Si no No te diría es tirar el Fatal no Vale Tranqui Seguita Estamos acá hablando del Fatal Blow El recurso Jajaja del MK11 Pero bueno eh Básicamente eso Bueno cuéntenme que te han pasado el fin de semana Que han hecho ayer ¿Han salido o no? A ver A ver un ratito Distendemos un poco Eh En un momento era en una banda ¿No? ¿Qué pasa con el Fatal? La mejor MK1 No, no, no Lo que yo digo Maisy es que Si lo tenés que tirar para liquidar el primer round Usalo amigo Eso digo Es que a veces si lo tiro A veces ni sale el Fatal Porque el juego así lo decidió Bueno vos sabés que eso pasa también Frank Con el input A veces lo tira y no sale Es verdad eso A mi me ha pasado En pelea que era Ganada básicamente Y no salió el Fatal y perdía Y como que ya psicológicamente Ya te quebrás Otra cosa eso es muy importante Robe de strategy Robando tech Estabas pidiendo prestada a la tech Sería en todo caso Tiene que buena partida el día de Nacho Seguro Como hombre Y este hijo de Milan Pasad ese año al DVD Maxi ¿No? Están por ahí No sé que están haciendo Nacho Dimante Y creo que Ale Bueno Esperemos que se realicen los procesos de Nachito De Seba Se me pega Nacho Que rica cola Que rica cola Yo estoy jugando a una con el Oni Snippealo a esos dos hijos de mil A Dimante y a Puta que rico eh Snippealo, snippealo Es que ven que ajustó el Oni amigo Vos lo hacés muy bien al giro ese Ayer me he dado cuenta Porque es la primera vez que juego al Killer Igual que el deterioro de Ale También era duro ¿No? ¿Qué pasó? ¿Y el FT? El Nio El Nio Claro Nio Viene el Oni Viene el Niño de ahí ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Está reiniciando la PC Cevita Ahí entra Estoy reiniciando la mecha No, 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 no Si está jugando bien Está jugando piola Le está poniendo el pecho Te digo la verdad Si escucha Maxi Y lo que he visto que usaba bien Era el tema del flick ese Cuando va con el loop Y con el deterioro Y con el Loni Perdón Y girada así boludo Eso es dulzísimo A mi me la comió ahí ¿Vos querés que Que me enoje? Listo full joker Comete una mila Ya no acabo de comer un sándwich de salami y queso Gracias Maxi Full joker pa y listo Nada Mejelon también si quieres A ver Yo estoy con los mains Si a full Pero ese ya está en cuestión de él Si pone el joker Tengo que adaptar a ese match Básicamente va a ser así Y eso es que difícil controlar ese Claro Yo no esperaba que Maxi lo tenga tan laveado Digamos a eso No lo esperaba Porque yo le meto Una cortada en el loop Pensando que va a pasar Y no Hecho así Si Me la he hecho así Y me la he dado Pum Es re divertido lo ni aparte Si Yo estoy laveando la NURS Ah se están volviendo re abuso ustedes Yo vine a sacar cualquier personaje Claro Si Por eso que digo Yo también Ya me empecé a mandar a randomeadas Seguro Se va Pasa que bueno Te meto un par de personajes ahí fuerte Yo también Yo también en el VFT A veces Hacía eso Más que nada Practicaba personajes Pero bueno Ayer quería jugar con ComisMain Hace rato que no juego con Deborah Si ayer le estaba diciendo Justamente así Te van a jugar con Deborah Dale Vamos a quitar Y ahora Bueno Hace rato que no puedo con él Yo quité cuando me tocó una Primera y de Brazuca Juliado Full interno Y saboteo de hook Ja 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 No vos tenés que preparate Para hacer lo cagada eso Justamente Pasa que nos da a jugar así igual Con esa mierda Con la enfermera o como que O con los primers De que están hablando Jajaja Jajaja Ayer se sumó varios killers al canal No? Contra las primers Ah si Que se pasan de vivo Si son en Un embole la verdad Yo la verdad Que el juego de killer Es como que Voy renegando Voy tratando de evitar que pase eso Si 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 Se hacen los vivos ya Algunos demás Bueno Hay algunas partidas que yo Ni siquiera le he jugado Directamente le he campeado Que se hace el vivo Uy chao Jajaja Jajaja Ah este me mandó la invitación Paso por aquel lado Si no hacen un gem Pero se pasan flayando Saboteando Claro claro Osea dentro son troleros Después dentro juegan bien No? Pasa que ahí viene el devantamiento Día 1 Si gracias Franco Bueno si Le trate de mantenerlo Bueno día 1 entonces Esta es la valentencia? Si Pasa que juegan eso Directamente Claro 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 En ese caso Si ya un bajón Digamos Yo en ese caso Ya agarro el trato El tiro a uno Y lo campe Y lo tenia leo A la gran nax alfa Se resetea Va a jugar tu maxi ahí? Si Yo a la noche si Después el ft Le devuelve De una eh? No se si ahí nomás Pero a la noche si No se que hora Hasta que hora le haremos Tampoco Pero yo a la noche si Que me van a dormir Funt No No he querido hacer eso Pero en serio A las 6 las mañanas Cuando van a sentar a Ignacio Es malo El chico Soy vivo No me da la tapa No me da la noche 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 ¿Qué es eso, no? Eso es malo, Nacho, ¿no? Me hace ganar el DVD, hijo de mí. Calcular dos minutos, problemas por partida, dos minutos entre medio, diez partidas son casi 30 o 35, así que cinco horas sin interrupción como mínimo. Opa, qué cálculo, amigo, está afilado, ¿eh? Ya tuve que llevar la década. Este hay que ser lo trabajado, ¿eh? Un segundo, gracias, Evita. Vamos ahora, ahí. Muchos cálculos, demasiada mejor cara. ¡Vamos! 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 He tirado el fatal y no ha salido. Tengo una bala que lleva tu nombre. La debreza, ¿no? RON NEGRO, ¿cómo le dice el otro? Uy, me hace tradeo, pero me favorece a... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiet! バretta, ¡os broma! ¡Vamos! ¡Papu da un pe wander! ¡Bien! ¡ rhyme maken con varios이�eros! Tras Midwest Curios Scrumpe Toraje Rosario ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me tiró negro en español El soldo El duro al niño El duro al niño Vamos a 2 a 1, ¿no? Vamos con ese local Sí, 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 Dian Sí, 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 sí Ahí lo tengo que usar, ahí lo tengo que usar. ¿Qué haces, verde, Nacho? FT8000. ¿Qué haces, verde, Nacho? ¿Cómo anda, amigo? Bienvenido al stream. Está bien, Nacho, ¿verdad? Está muy fallido. Acá pasa nada, estoy diciendo papá a esta hora. ¡Felicidades, amigo! Te felicitamos, amigo. Espera, espera, espera. Vamos a ver acá, que verde, Nacho. Está siendo papá, ¿no? FT8000. Sí, algo así. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo andás, amigo? Para verde, Nacho, amigo. Saludos, amigo. Gracias por pasarte, eh. 13 a 1. Sí, vamos, 12 a 1. Recuerda,よし. A Nación. ¿Qué haces, Luis? No, 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 no. Mayas, amigo. No, 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 no. El El bueno, el malo y yo El bueno, el malo y vos El bueno, el malo y yo El bueno, el malo y yo Pese a vos te gustaba ver un negro Eh, muchas felicidades de ahí Para verte Nacho Que tal por ser papá Nos vemos hermano, cuídate, ganas dos mil por mi Gracias por pasarte amigo Todo bien, despertándome a la siesta Que tal esa siesta, amigo Las metió una siesta linda por lo que veo ¿Cómo andan pasando? Bueno, aprovechamos para saludar a todas las madres A todas sus madres sobre todo 14 segundos Eh, Frank, ¿no? Fight Seguí, no me lo he traído Ah, pero los flash rooks. Qué chica de puta que me he hecho. Vale. Piensa rápido. Sí, mirá porque... Lo que más nos va a esperar era el battle. Vale. Muy bien la defensa, amigo. Está aquí. No, debería haber castigado. Sabe que le he tirado el wake up alto, digamos. Ah, pero los flash flops. Ah, no, ahí no me han servido los flash flops. Igual eso no puede ataquear, no puede hacer nada. Y soltar y cubrir a Liu Kang era una locura. 14 todavía no hay. Se viene el comeback y está duro ese Liu Kang. 14. ¿Dónde será el jugador? Ya faltan casi 80 peleas. Ganada. Encima tengo que ganar las 80. Está lindo, igual está divertido. No, igual está divertido. Está jugando bien. Se va adaptando. De a un poquito se va adaptando más. Creo que va a llevar un punto que no me voy a molestar. Voy a crear cosas, ¿no? Para ver que tal no funciona sucede. Un poco esta es un tonto. Sure. No puedes hacerlo con ellos. Podántate. No puedes estar Help implementation. ¡ freakingastre mocharras! ¡Acabaré contigo! ¡Ah, me veo como le tomo! Tira así como en el lane, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ciento... catorce! ¡Jaja! ¡183 para estar exactos si llegaran a 183! ¡Jajaja! ¿Cuántas le teníamos a Frank? ¡Ingeniero! ¡Jajaja! ¡15 a 2! ¡El ingeniero del stream! ¡Eh, Frank! ¡Ah, que bueno! ¡Ah! 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 23 años soy bueno en matemáticas, pero estoy bien en filosofía. Sí, la verdad es que son muy buenos. ¡Ah! 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 Esa cruce Nooo, me traeé a pocito Vale, va Liquidalo, no ¿Cómo vamos? Se le puede frapplocar a Sub el D1 fuego del F4 Está hecho ultra épica 14-3, gracias No entendí Frank Coma, se le puede frapplocar a Sub el D1 Luego el del F4 Ah, listo, 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 ya entendí Sí La razón Tengo 6 frames el D1 La razón Ahí lo he tirado, pero no me salió No, que no pasa No, que no pasa Hola muchachos, ¿qué ha sido y mante? ¿Qué ha sido y mante? ¿ shape her薄 . ¡Sup! Rezo por ti ¡Pastad! Ya, pon santa ¡Ahí estás Nacho! ¡Ahí estás Nacho! ¿A qué están jugando ché? ¿Número de teléfono dejó ahí a Nacho en el team? ¿Listo? Ya casi llegamos a las 20. Estaba para 6 horas mínimo. No quiero en la stream, tenme acá. No, ¿por qué no hace eso? No puedo pokear, me cuesta. Y de 6 a 3. El primer a 100. ¡Ah! 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 No, no! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hace la banda, papá? Lo estoy extrañando fuerte, pero estoy conseguido acá entretenidísimo también. Llegamos a las 20 peleas, amigo Bien ahí, mantiene el pick Estaba tranqui, amigo Bien ahí, así me gusta ¿Qué has pasado, Jerry? Te quedo sin agua ¿Qué has pasado? Sí, todavía Estoy divertido Hay que hacer más ¿Qué has pasado, Jerry? Ya está estafando a Tony Uy, para Puedo, 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 me tengo que pegar Bien Sí Ah, pensé que confiamos No Ah, pensé que confiamos Me están dejando, sí, me están abandonando, me están abandonando, me están abandonando, no importa, no importa. Es que estaba lindo poco a la tarde el DVD, pero bueno, tenía el TFT pactado, así que lo estoy disfrutando también, ¿no? Bueno, cambio de pick. 18-3, ¿no? Sí. Uff, fuck. Luna vende, saca Joken. Sí, yo creo que ahora lo va a sacar. Ah, está bien, está bien, dejarlo si estás jugando con Sub-Zero, ¿no? Vienes jugando. Tiene varios personajes para jugar hoy, está bien, yo también voy a cambiar ahora en un momento, voy a cambiar mi lane, voy a pasar por Fully, seguro. Está bien lo que está haciendo, Diego. Aparte, no está jugando mal, no. Está jugando bien, Diego. Ya lo va a sacar, ya lo va a sacar Joken, tranquilo, tranquilo. Hay una banda de pelea para sacar, aparte, mejor que no lo que me, ahora eso es cierto. Una banda de pelea, amigo. Es más, él la tiene más pensada que yo, Steven. One mirror. Un No sé por qué le he sacado de la esquina. No sé por qué le he sacado de la esquina. No sé por qué le he sacado de la esquina. No sé por qué le he sacado de la esquina. Lo tiene desde el día 1. Lo tiene de prueba ya desde antes que salga. No sé por qué le he sacado de la esquina. No sé por qué le he sacado. No sé por qué le he sacado de la esquina. No sé por qué le he sacado de la esquina. No sé por qué le he sacado de la esquina. No sé por qué le he sacado de la esquina. No sé por qué le he sacado de la esquina. No sé por qué le he sacado de la esquina. No sé por qué le he sacado de la esquina. No sé por qué le he sacado de la esquina. Qué bien el flash lock, ¿eh? No sé por qué le he sacado de la esquina. No sé por qué le he sacado de la esquina. No sé por qué le he sacado de la esquina. Ah bueno Buenísimo Confirma amigo ¿Cuánto van? ¿Quién va a 20? Yo Ahora que va a sacar al diablo En cualquier momento A ver A ver, espera cerrarlo A ver A ver A ver A ver, la ataque ¿Qué haces marmotinha? Bienvenido al stream La de Frank Esa es la techa, el robado de Frank El grab prohibido, si Uff Todo tranqui ¿Qué tal? Saluda a tu madre marmota Saluda a todas las madres Están ahí en el stream Día de la madre hoy No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sup! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esperada! ¡Suscríbete! Vale, te metió el clave, lo que es bueno. Buen clase, ¿verdad? No. No, 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 no. Muy bueno. Bueno, pero ahí están, ¿eh? Te iba a agarrar, hijo de mí. Te iba a agarrar, te iba a agarrar, te iba a agarrar. Me lo va a querer agarrar en realidad. Bueno. Ah, bien jugado. ¿Cómo? ¿22 o 23? 22 a 4. Bien. Gracias, seguita. Sí, yo más o menos me voy guiando ahí en el chat, ¿eh? Jajaja, qué bueno, qué bien que me lo ha hecho. De siempre confiable. Si pasa que yo le iba a agarrar, le iba a agarrar, le iba a agarrar. Si le hago el restante, me ha hecho... Pero viene el dedo, digamos. Lo ha predecido. No. Lo ha hecho bien para atrás, ¿no? Lo ha hecho bien para atrás, ¿no? Si, va. Ah, bueno. No. ¡No! ¡Oh, ok, ya! ¡Ah, ya no puede salir! ¡Ah, sí me ha echado! ¡Ah, sí me ha echado! ¡Me agarró el de uno! Sí, ha entrado en estado sub cero ahora, de verdad. ¡Me agarró el de uno! Bueno, cosa DMK, ¿no? El peor es cuando te agarra el de cuatro, eso ya es muy bello. ¡Oh, 22 a 5! El peor es cuando te agarra el de cuatro, boludo, eso ya es lógico. Vamos a evitar. Ahí ha acelerado. Ahí ha acelerado viola. ¿Tienes más frío? ¡Ah! 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 ¡해야! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos puedes agarrar! ¡Sí, boludo! ¡Gracias! 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 ¡A Macantelio! ¡Lo del Salto! ¡Jajaja! ¡Vaya a Macantelio! ¿Esa ha sido la Macantelio? Vamos a aceitar Un zombie ya se ha saltado como cangre, como conejo se ha saltado Es que boludo tenía lover que con el fatal Está robando que no me lo hace Cogélate Más ya le mago, bueno Pimayando una banda Es que entró el lover que no, no sabía cómo era el confirma ese boludo Mira huevón su Frank, recién le habló el nombre de la broma Más ya le mami es el culero, estoy malando como Sub-Zero Como Dios mando 24-5 Así o no Ah, pero está bien, entraba, bien, 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 bien Political Atrás�로 Ah, gebrupe Un x2 Un x2 Aparece Un x2 Un x1 Un x5 Un x2 Un x2 Un x2 Un x2 Un x4 ¡Suscríbete! 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 ¡Está muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy buen! ¡Muy buen combo! ¡Ese fue un alto combo! ¡Ese fue un combo alto! Siento que confirmo Uhhh me hace combo amigo, no sabía que tenía que cargar el tren No sabía que tenía una línea que pausa Un BT. Un bosqueeonía 25-5, ¿no? Ah, 24, 24, 24-5 Ya me quiero tirar uno más yo Más 24, 24, tenés razón Ah, sí, va 24 Ya le quiero tirar uno más yo Me cogera en la cara, ¿verdad? Muy bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no 25-5 Largo camino al cielo, ¿no? Como decía el Potro Rodrigo No, 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 no Buena, 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 no me lo esperaba el interactivo Ah, boludo, no he casado Vale No he casado Muy bien El miedo te congela Ah, no quería hacer eso, por favor Vale, vale, 25 side Ah, no quería hacer eso, por favor 25 side, perfecto, se va ya Ah, no quería hacer eso, por favor 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 ¡No! ¡Qué he hecho, bro! No, sorry, sorry, sorry. Ah, no. Menos mal que no estiré porque era brutal. Falta... de 4 slides. ¡No! Ya me lo está leyendo el de 4 slides. ¿Qué hace el loke? Miendo un poco de level. De 16 a 6 más 10... No, 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 no. No, 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 no. Última resistente y ya va a estar muy loco, amigo. No, vamos como dice ahí Seba. Seba la va llevando bien. 26-7. 26-7 vamos, ¿no? Sí, 26-7. Resentea nada, va a estar loco, amigo. T Frozen. ふ구요. T Un poco de rentabilidad. Tüş No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me han acordado de ese numerito. No me han hecho nada. No me han pasado. Cuando vuelvan seguro siguen. Suerte a ambos. No se pierdan la actuación. No, gracias amigo, gracias Frank, te esperamos, te esperamos luego, más tarde, el ingeniero del stream, jaja, 27-7. No, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. 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 Aaron Black wins. Gracias. 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 No le sale el comment graba. Tiro el comment graba. Tiro el comment graba. Estoy seguro. pues, ahí. Yung. Mk1. Gracias. No lo hazca. Track line. Yung. Yung. Tiro eloj. Yung. 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 Vamos a jugar fts. Si ven acá cuando se va. Ah, me lo de bien. Juego andas lung de MK. ¿Qué tal ese sprint? Te voy a seguir, no te sigo a vos de lung. 32 a 10. Vamos, 32 a 10, amigo. Buenas, Jun. ¿Qué tal el sprint, amigo? Gracias por esa ride, brotísimo. 32 a 10. FT100, mi primer FT100 aquí con el moderador del canal. Sarpado el rade. Sí, sí, sí. Gracias, Jun. Te agradece mucho, hermano. Bienvenida a toda la banda ahí de Jun. Que viene. Young. Young MK. Uno, papá. MK1. Algún día vamos a hacer el carril. A todos los tiburones que han llegado ahí. Gracias por ser ride. 32 a 10. Está duro. ¡Suscríbete al canal! ¡Pol breakfast! ¡Pol. Ya, en la última. ¡Pol. ¡Cállate a todo! ¡Pol. ¡Nos. ¡Pol, bro! ¡Pol, bro! Como anda la banda Se ha muerto con el gas Oh, vamos Tenemos que entrar ya, ¿no? Gracias, Seguita Segue con Kottal, bien Segue con Kottal Muy bueno Muy bueno Me guardo Ah Jajajaja Jajajaja Le iré a meter fatal como sea Final round Fight Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajajaja Ah, bien jugado, bien jugado, bien jugado. ¿Cómo andas son Goku? Bienvenido al stream. 33 a 11. Qué barbaro. No, no la guarda nunca rifle. No, no la guarda nunca rifle. No, no la guarda nunca rifle. No, no la guarda. No, no la guarda nunca rifle. No. No, no, no. ¡Gracias! No sé qué ha pasado que se apuesta así pesado, se va. ¿Vos has sentido así que también se apuesta pesado, no? Como que han bajado los frames, no sé qué pasa. 24 horas. Puede ser o no. O sea, ese es mi sensación o no. ¡Gracias! 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 No hay mañana para ti. ¡Ah! ¡Para la jod! ¡Suscríbete! ¡Eren Black! ¡Suscríbete! 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 Reaccionado ¡Suscríbete! 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 No me tiro el ACID nunca ¿Puede creer? Bueno, F por error No me tiro nunca el ACID 35-2 Ah, igual me mataba, creo, ¿no? Con ACID y todo No me tiro nunca el ACID ¡Vamos! ¡Vamos! Tratamos 25-2 ¡Ladiever! ¡Suscríbete! No, las hay sin querer. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 36-2. Muchas gracias, lo están bancando ahí estas peleas porque la verdad que son... Lo está haciendo en un run copado ya, ¿no? No, no, no. No, no. Bueno, este es un buen pick para Aaron Black, lo voy diciendo desde allá. Para el que no lo sepa. Cabal es un alto PJ para Aaron. Muy buen pick el deseo. No, no. 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 Morirás primero. ¡Suscríbete al canal! 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 no me llaman como de pirata un hit de este tío yo dije o no? no si no lo que sea no a mi no hay que ver con esto el arma hay que comprar no, ahi lo mato el ácido 39-2 el ácido ese que esta en el piso y vos quitando energía el mago tiene que saltar el ácido al h instantáneo una duda de gel milas mas don Claro, algo así. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Todoce! ¡Uff! ¡Buenos mano! ¡Jajaja! ¡Todo solo! ¡Todo solo! Todo lo que pasa Pero lo malo es eso que lo tengo a Facundo y me han te mandado el mensaje que la vuelo Jaja, me olvidé, nos vemos Que tiro, que nada Que tiro, que tiro No, 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 no No, no, no 40, no, no 40 40 Si 41 42 42 43 43 44 41 42 43 41 42 42 41 41 42 41 42 42 42 43 43 43 44 45 44 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo andás? Estamos jugando en FT100 acá. Ya van casi 3 horas de stream. Vamos a 40. Gracias Seba por el aguante. La verdad que tienen un aguante para jugar así en FT100. Es el primer FT100. Pero bueno Seba le está haciendo frente amigo. Tremendo Seba. Mira Seba tenéis chat acá también eh. Están tirando por vos amigo. Muy buen el óptimo eh. Muy bien el no manda a ese. Ay no me salió el F3. Esa 5 horas era si gana una de las matches. Si van igualado puede llegar a 10 horas mínimo. Así. Bueno FT100 boludo. Ya. 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 Ya són. Ya. 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 y esta se pone 40 a 13 todo sea por el ft100 si boludo, le esta poniendo mucho huevo mucho bueno me ha cambiado el pick no esta mareando despues de todo no vamos un palmas porque si no esta cambiando 40 a 13 si 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 ahhh 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 ah ahhh 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 ¡Suscríbete! ¡Solo estoy calentando! ¡Solo estoy calentando! ¡Suscríbete! 41-13 Vamos, se va Dale, que gano Newble, amigo Vamos, que gano Newble ¿Y quién le queda a Boca? Independiente ¿Y quién hace? ¿Cómo le va a Ignacio? ¡Suscríbete al canal! Ahí debería haber castigado yo, pero el dormido, el castigo con los lagas ¡Ah! ¡Ah! ¡Baja! 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 Tengo una bala que lleva tu nombre Final round, fight No, 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 no Ah, sabéis que se van a estar saldando, pero ha sido muy rápido el salto Cuartado de 14 salto muy rápido bueno, bueno, se va va, casi le mato el combo no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ROND TWO, FIGHT! Tengo que hacer un par de cosas antes del DVD Bien ahí, bien ahí, bien ahí 44-14 Gracias, Cebita La verdad es que a Cebita le va a tener que dar un VIP algo después de hoy porque se está pasando ahí con el... Con el conteo Sí, te has ganado el VIP, amigo Sí, sí, está ahí, me estás Muy nefasto No, está jugando bien, Cebita, eh Está jugando muy bien, amigo Vale, ¿eh? Qué tal y así Que tal y así Tengo la defensa, amigo. Bueno, no tenía bala, por eso no ha sido Crushing Blow. Buena, 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 lindo combo. Yo creo que me gana, eh. Sí. A ver, creo que no. Por una lanita, boludo. Por una lanita, boludo. Por una lanita. Sí, 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 está jugando bien por ahí. Ahí está jugando bien. ¡Fight! Oh. ¡Vamos! 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 ¡No tenía nada que hacer! ¡44 Kiss! ¡No tenía nada que hacer! ¡Vamos! ¡44 Kiss! ¡Wow! ¡44 Kiss! ¡Wow! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Lodo, tripas, sangre y gloria Final round, fight ¡Suscríbete! 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 ¡ wey era pinto져! no has pasado por ahí si, mañana vamos a ver no, ahora no si, esta mañana no está seman round one, fight no, 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 no no hay mañana para ti round two, fight no, 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 no No sé, no le escuché el audio. Un segundo, no sé qué fuera de ese. Me he hecho que suba las placas a la noche igual. Me tiene que mandar un boceto de la... de Harwood. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pues bótete Kenjiro El 16 era, ¿no? Me deja cargando en serio cualquier cosa en un segundo Me gusta trabajar, tomo un vídeo, tengo que aspirar con camel A ver se viene el joker Ahora tengo que aspirar con camel El 16, ¡epa! Que barbaro Lavando el pene Y si viene el joker El joker Vamos ahorita Rápido 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 ¡Uy! ¡Wow! ¡La banda de pegas no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Me confundí de 1-2 en la puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! Me tiras todo ¿Ladra pero no muerde? ¿Ese es Kenjiro? Es un fuego ahí ¿no? Me tiras lejos lejos 51 ¡Opa! 51 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 52 52 52 53 53 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55 55 56 52 52 56 51 54 52 56 54 53 53 54 55 50 55 56 58 Cuidado que le quité un agarre de 220, bolido 220 un agarre Hay un agarre que si lo haces con el cruising broma ese, quita como 40 Gracias el cruising, es difícil de meter No, 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 no No, 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 no Final round, fight No, 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 no No, no, no No, 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 no Nooo Sale Sale que va a llegar alto también 52, 17, ¿no? 18 Round 1 FIGHT La man, no me guía ¡Gracias! Jajajaja Juega un doble salto ¡Estaba bien! Perdón la caja esa que tiene ahí arriba ¿Listo? ¡Mierda! ¡Trabajo! ahhhh ahhhh no sé que era la prueba del ácido ahí justo y si, meto y tres uff, que intenso meto el set y si, meto el jugador y si, meto el jugador el otro joker va, que boludo que soy yo ya te chiflado el otro joker 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo que jugar FT100 amigo de Muno, esta pibada es una banda, ¿no? Puedo hacer que no termine más, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, chica, ¿verdad? ¡Gracias! No Pensé que iba a tirar alto No 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 Se No Se 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 Con tan morado... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me dejó con el lado ¡Jade! ¡Sí! ¡Jade está buena! Esta variante de Jade está muy buena, Maxi Jodida la variante esta de Jay ¿Qué onda Maxi? ¿Qué onda haciendo amigo? La prohibida esta, la morena, la cara de camelo ¿Qué hace Frank? ¿Cómo andas amigo? ¿Cómo andas Frank? Bienvenido al stream, buenas noches Y llegas a unas 9 y media, wow ¡Suscríbete al canal! Todo bien, gracias por pasarte hermano Estamos jugando el FT100 acá No, 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 no a todos Ah, me salió con la cruz Ufff Casi 5 horas ya... ¿4 horas? Bueno... Ah no, llegó el de 1... Buenas tardes... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto hay en juego? No, no hay nada en juego. Estamos jugando justamente como modo festejo, más que nada. ¿Cómo ha Dan Danmatch? ¿Todo bien? Bienvenido al stream. Estamos haciendo un ST100 con el moderador del canal. Cevita, que va con spawn ahí. ¿Cómo andas Dan? ¿Todo bien? Danmatcho, eh. ¡Uh, spawn! Uff, FT100. Es mi primer FT100, amigo. Estamos acá. Vamos, 60. Quedan varias peleitas. ¿De dónde están, amigos? ¿De dónde están, amigos? ¿De dónde están? Pregunas, ¿qué? ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No quedo al otro lado! ¡Gracias! A ver Es medio complicado el match este para spawn ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Doder! ¡Ah! Ah, confirmado pero no tiro el fato ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces marmotiña? ¿Cuánto van? 65 o 20 ¿Qué haces marmotiña? ¿Qué haces marmotiña? ¿Dónde quedó tu orgullo? Final round, fight ¿Qué haces marmotiña? ¿Qué haces marmotiña? ¿Qué haces marmotiña? ¿Qué haces war? 66 o 20 ¿Qué haces marmotiña? 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 ¿Qué haces marmoto? ¿Qué haces marmoto? ¿Qué haces marmoto? Me puse a tirar directo el directo de ayer Me puse a mirar el directo y me daba curiosidad que decían Jajajaja Pua bien hijo de mil Eso decían lo hago Avergonzado No me quería jugar tampoco No me vi el directo entero, obvio, solo mi partida con el Wicca Claro, claro, vamos, vale Si, si le hago el directo ¿A eso le llamas magia? ¡Finish him! La única cosa que le falta es un cerebro Jajajaja Si así estoy quedando yo sin cerebro 67-20 Queda una buena partida Jajaja Se vienen largotas. Después más tarde entro al dvd. No sé, ya no sé. Pero si tengo ganas para el dvd también. Me quedo cebado. Estaba linda la partida de la de ayer. Estaba bueno. Survivor promedio antes del nerfeo de chungo. Distribuyendo la partida de la rey. Rápido la partida de la rey. ah no me ha salido el como decían por ahí eso nomás era presionar para ganar pasa que el chungante era una mirada ah i ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oh... ¡Gracias! 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 ¡No uno ha! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! ¡Pesario! ¡Vamos a ver, perdón! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Round 2! ¡Fight! ¡No! ¿Tienes que un zamazo? ¡Eso! ¡Más que el otro, yo! ¡No! ¡No! ¿Cuánto van? 69 a 20, malmota ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! ¡Te he matado ya casi todo el round! ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado Se le apagó el teclado A mí se me apaga el cerebro en cualquier momento 70-20 Anotamos a 10 peleas de las 100 peleas No sé qué ha pasado Pero bueno, ahí va a avisar Seba seguro Cuando juego con vasquizofénico Pasa eso Tranqui, vuelvo a jugar tranquilo, está jugando bien Se le apaga con frecuencia Ya vamos juntas para mandarle un teclado bien piola a Seba amigo Al modelo del canal Tiene que tener un teclado de lujo para él Está poniendo el pecho amigo Está jugando un FT-100 durísimo Amigo, jugando un FT-100 La verdad que la mira Seba porque está aquí No lo vengan jajajaja bueno 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 bueno, igual te vas jugando la banda tío la verdad no te cruces conmigo tramposo no 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 perfecto 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 si me busca el comeback aparte mira ya no tenemos rounds que el chudeon esta bien para eso es lo que venimos hablando tiene todo el factor comeback te digo ahi no eh bueno se va igual era buena boludo si ese tiene, esta bien lo que el chudeon ufff 71-20 wow no 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 be اس no so sí no nada no Ah, pensaba que iba a quedar al otro lado. Ahí gató el fatal al pedo. Ese fanguense gató el pedo al fatal. Creo que le agarró un dedo. Ahí se acabó el otro. Caballero Luz, full MK, entonces hoy no se arma la colina, jaja, después planto si quiere armamos la colina, ah no, que vamos a hacer de verde después de verde, mañana, mañana la colina vamos a matar y 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 5 horas de streaming 5 horas de stream 5 horas de mortal komba 5 horas de pelea 5 horas de ft 6 horas de ft 5 horas de lak 5 horas de pelea 5 horas de fte 5 horas de ft y seguir ¡Vamos! 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 ¡No sabes lo que es la locura! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Nunca se me ha agachado! ¡No! 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 ¡Ah! Mantengo nada más Está frío, ¿no? ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 74 74 74, 22 75 76 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gol! ¡Ah! ¡Pulleme acá! ¿Qué hace el caballero de luz? ¡Bando amigo! ¡No! ¡Me comió el... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Final round, fight! ¡Curado! ¡Curado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! Tu carne se fundirá No, 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 no ¡Ah, esto es que espero un poco más, eh! ¡Oh, bueno, el duro! ¡Oh, bueno, el duro! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno, el duro! ¡Oh, bueno, el duro! ¡Oh, bueno! 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 ¡Oh! No, pero ¿por qué me ha breakado? Estaba manteniendo para abajo No se decía que ha ganado igual Nooo Pero por qué muy fácil Y ya pegué ¿Qué es el objetivo? 25, así vamos Pues 26, no va, se va Vamos No, no, no. ¿Qué? 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 ¿Quién? 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 no No, si me he cubierto No, no llega No, 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 no Se ha sido demasiado, ¿verdad? ¿Era bueno? Se lo dio, se va. 79-25, amigo. Intenso, el FT. Muy buenos matchs, va a ser, Vita. Ah, bueno, bien castigado, bien castigado. Ah, yo quiero. No, no... ¡Gracias! 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 No sé por qué he tirado eso, pero bueno Me quería amplificar el teléfono Vamos a 80 A 25 ¡Eh! Falta encima, boludo ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Iff! ¡Ha! ¡Ah! 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 ¡Ale! ¡Evet! ¡Suscríbete! 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 ¡No pensaba que me agarraba! Es horrible que me agarraba, pero igual no. ¡81,25! ¡Mirá cómo vamos así! ¡Es demasiado fácil que me da la espalda, la pecho! ¡Suscríbete! 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 ¿Hajarosa? ¡Muy bien! ¡Vamos! No, era más que no tiré el arbonato ¿Qué haces full concentrado? ¿Qué hace Adri? ¿Cómo está? Ah, pero está roto, 81-25 82-25 Sí, mucha rotura acá ¿Qué hace Adri? ¿Cómo anda amigo? 82-25 Está full match, ya estamos ¿Concentrados? Sí, concentrado en todas las peleas te digo Adri ¿No? tan lindas pero igual, mejor por ser fue muy bien ah, no sabes ya subir para atrás ay, como me trae a ese low bueno, Juanfer no se evadeo, eh no, me sale el TP no, me sale el TP no, me sale el TP final round, fight ¡Noooo! ¡Toma, chico! ¡Cheteo a 25! ¡Fenicen! 83-25 Kid Mancuso, buenas noches, ¿cómo están amigos? Bienvenido al stream Después de tener ganas de jugar al MK, le vas a quedar... ¡No! Como que no, se están leyendo, si ya me dan más ganas de jugar, te digo no Se hace largo, pero está divertido, digamos, ya que ya nos conocemos, básicamente, ya estamos jugando Mentalmente estamos tratando de no repetir cosas, todo está duro ¡Nos, qué raro! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Tengo que me alquino! ¡Ah! ¡Me he vuelto a verte solo! O sea que le iba a tirar el Mipi, pero bueno, no sabía cómo se iba a levantar ¡Adiós! Bien, bien. ¿Qué onda ustedes, Nacho? ¡Bien! 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 ¡No! 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 ¡No estoy jugando nada! ¡Ah! ¿Estás descansando Nachito? ¡No! ¡No! ¿Estás tranqui Nacho? ¡No! Me acabamos de 84 o 25. Tony, después de esto te hago un FT10, no, y mancuso. Tengo que hacer unos laburos, si no jugaría, en realidad. Igual voy a aprender después, tengo que hacer unos laburos y de ahí me vuelvo al stream seguro. Me ganan esa puta, pero bueno. Vale la pena. No, si vamos, mira cuánto vamos. Hay que aplaudir a Seba, loco. Bien leído el wake up ese, ¿no? Foul, el primer Foul era el FT100. No, mentira. Me paga Flash Victory, ¿no? Bien, 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 bien. No, mentira. No, mentira. No. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. Doce dejez. 84 26 ya sumemos ahí, ya está ya pasaba la 100 pero bueno a ver, que piqueamos para el joker 84 26, esta es la última del joker está en las últimas el joker, no, está jugando bien amigo, está jugando una banda está jugando una banda, la verdad que te felicito amigo, has pasado la prueba ahora sí, va a ver el lobby lobby ya no entiende nadie el pobre, no, yo también estoy anulado amigo pero estamos jugando, está bueno, está bien, están buenas las peleas de Sebabuna está jugando una banda amigo, la verdad que te felicito porque al principio como que se sentía que estaba un poquito nervioso pero después te acomodaba y ya empezó a jugar pleno la verdad no, la verdad, aparte he visto que ha ido mejorando con el transcurso ha ido mejorando una banda amigo, no te doy ni idea me parece mentira pero sí se nota te fue de perder el 20, no entiendo nada, sigo nervioso igual has cambiado, empezó a mejorar, empezó a mejorar, empezó a mejorar la verdad es lo que yo siento, es lo que... es bien jugado, es muy bien jugado que buena variante amigo se ha ido se ha ido se ha ido y se ha ido y se ha ido Muy bien con el pintado No, David Oh, que buen combo Ese skin de Joker me gusta Ah, no me arrepio, yo que he tenido el oro Oh, vamos Oh, vamos, 84, 27 Uff, queda todavía un camino Vamos, se va Vamos a poner el lobby, no Vamos a mejorar Aprovechame Bueno, vamos a poner el lobby, si querés Vamos ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, tu no avanza para arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No me sale! ¡Un flamber block! ¡No! ¡Era buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 86-27 ¡Ah! Tive que entrar ¡Ah! Me olvidó que tenía el oro ¡Ah! 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 ¡Oopsie! ¡Gracias! ¡Ah! Lucharemos hasta el final Hasta el final Bueno 27 6 horas roto 87 27 Mira el marcador 6 horas una banda Estamos jugando Esta jugando bien Sego igual Se la rebancao Ah tiene caja chica Ah, loco Ah, tu le doy el dedo no puedo, un dedo un dedo Ah, esa que va a pegar, esa que va a tirar a los guardia No puedo interrumpirle ahí, boludo, no sé por qué No, 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 no No, 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 no ¿Cuánto van? 87 a 27 Jaja Ah, pensaba que iba a ser de base Ah, le tiro el dedo, mira ese chico para atrás Uff, no, ahí lo he hecho bien, ahí se ha hecho para atrás, lo he hecho bien Ahí tiró el dedo, digo, bueno, me interrumpí con el dedo, por lo menos No, muy bueno, muy bueno A duda el match igual también con el Joker Durante Nightwolf Pero vamos, vamos con el lobby lobby Sí, buena, 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 juega muy bien aparte con el Joker Para mí me dejó siempre el mejor Joker, digamos, en serio, bueno Tremendo floreo, floreo que me iba Aparte tiene esa variante bien fuerte No, 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 no Tremendo floreo Tremendo floreo no creo que tiene lor bueno, era buena esta ahí no podía amplificar así que aprovechaba ya puedo interrumpir, no sé por qué 88, 28 me pude interrumpir los cáncer 88, 28 gracias ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Ah, dificilisimo el match Pero bueno, vamos a ver que pasa Va a medar yo tambien Aprovecho yo tambien Ya que estamos No, no, no ¿Cómo vamos? 88-29 Uff, que duros match Amigo Quedara en la historia este FTS Eso dará por seguro FTS100 El primer FTS100 que jugó Y esta bueno Que hace la banda Gracias a lo que se han quedado Gracias Adri por pasar Se evita te da el VIP Ahora amigo, bien terminemos Igual vos también amigo Te has pasado Seba Jugador de Spartan ¿Estás jugado para Spartan? Seba no al final Y este Joker Ya lo vamos a meter en algún lado Pues juega muy bien Seba también Seba que juega muy bien Seba que juega muy bien Seba Si entre con ellos Bien ahí amigo Te felicito Igual ya te voy a tirar el VIP Amigo porque la verdad Que te has pasado Te has pasado ahí Con el marcador Teniendo La verdad que te ha recopado Seba No tengo más nada que decir Bueno todo lo que han pasado También a Froggy Adri que anda por ahí A Padre también A Padre la pasó temprano Ah si está Adri No sé si está Adri por ahí Pero escuchá ya Vamos a empezar Vamos a empezar la liga Empecé en liga de Mortal Kombat Termo pensó el nombre ahí La Champion KL Los campeones de la KL Gracias lo estoy pasando muy bien No gracias a vos Seba Te has pasado amigo Aparte son muy copados los dos Digamos los dos Seba Si amigo yo te tiro el VIP después de esto Te lo mereces La verdad que te lo mereces Y Seba Ni te cuento Seba Ni te cuento No me mereces No sé Que lo vayas a buscar Y compro un sandwich milanesa Como decía Max Para Motiña también Gracias por pasar Dimante No sé que habrán hecho Se han ido a jugar al DVD No gracias a vos Seba Si la verdad que sigue Mucho muy Igual ya a ver si lo subo a YouTube Son 6 horas de streaming Pero bueno Capaz que lo subo Como para decir Juego un FT100 No No sé como van a putear En el laburo A mi tenia que haber subido una de historia Bueno bueno Ya la subiré mañana Hay que juntar plata Para comprarle un teclado a Seba Le pasa seguido Eso de que se le apaga Ah en serio me decí Que en serio Eso que me decí Seba De una yo tengo drama amigo Hacemos la La vaquita ahí Y le compramos el teclado a Seba Loco Al moderador del canal Si amigo Yo me reprendo Que en serio Seba Te pasa eso Que se te va el cosa El moderador más lindo De mi canal Loco Este es de 100 Que barba Si en serio pasa Pero no quiero que me Comprenda Vamos al game Vamos al game Los reinicios de conectar Y conectar Te aprovecho Para meterte un águila Ha 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 Uno cerra Online Lo Luego Una Moderna Esa Primero Segunda Loco El Juno Lo Co Lo Co viene por mi eh salto muy bien ahhh por mi Ah, pensaba que tenía palabra No sé qué pensaba Pensaba cualquier cosa, pero nada de lo que pensaba estaba bien ¿Puedo tirar eso que está ahí? Ah, se ríe Ah, vale No, pues se va Está mal duro esa peli Ahora sí 89 89, ¿no? Sí, 89, 29 Para Qué marco ¿Quién le va a querer, no? Qué marco vamos a ver mi amigo vamos a ver perfecto para el combat amigo después de la unchar ah esperate le va a despo vengo a saltar a la grieta Después de Launcher que mete el 3-2, puede meter un D2 en vez del Special, ah, lo que pasa es que yo tiro el Special, o 3-1, no me acuerdo del stream ¿Cómo andas Nico? Bienvenido al stream, mira el marcador, 90-29, hago el 3-1 y el D2, claro, yo lo que pasa es que tiro el Launcher, no es para Launcher, en realidad es para tirar a la aguila como setup, en realidad lo tiro ahí por eso en realidad Pero tener razón, claro, el combo sigue de otra manera ahí El 3-1, si, 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 el 3-1, exactamente, 3-1 Ah, tener razón, por tener razón ahí Bien, 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 bien Si hace F2 pájaro, el pájaro ha asegurado Tony, es re bueno eso, con block y todo Ah, tener razón, Frank Ya, ya Tener razón Tener razón Tener razón Tener razón Tener razón 91, no? No se le puede hacer FLAVLOCK Claro, ya entiendo, ya tened razón 91, 29 Tened razón Frank, no lo había pensado, tened razón Si lo he visto que lo usan así, tened razón Claro, el overhead y el halcon Chao Ah, tened razón, ahí no tiene gap Ah, mira Claro, ahí juegas ahí Claro, yo le tiro el stream completo y lo tiro con gap Por eso él salta, ha saltado ahí Claro, no son Y quedo regalado si le compré a 300 Ojalá Oh, está cojado a 3-3 ahí, vale Un ataque ¡Suscríbete al canal! MK, ahí está el Kenjiro Pull MK, casi 7 horas ya ¡Suscríbete al canal! Y su Black Femrir, gracias por ese Chodipo lento. 92-29, jajaja. Hijo el Vete de Frank. Ah, me sirve, jajaja. 92-29 Capicúa, amigo. Tienes machos igual con Seba, ¿eh? No. 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 Muy bien la vida, ¿eh? No. No, ya pasé ahí. No sé qué pasa ahí, pero bueno. Me ha terminado dando un alto comeback, ¿eh? No, ya pasé ahí. No. No, ya pasé ahí. No. 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 No, ya pasé ahí abajo. 23, 29 Vamos Edita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No! Quedá ese... ¡Wake up! ¡Suscríbete! 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 3.30 O sea que en total cuantas peleábamos? Si soy yo que grande dale papá Se festeja, se festeja, se festeja que recumplo una cuenta Que grande amigo, se festeja, se festeja No ¿Puedes hacer lo mejor? No Ese para Frank Que grande dale papá, viene ahí, viene ahí amigo Que grande Que grande ¿Cómo vamos? Están jugando Valorant Algo así Overwatch 94.30 Estábamos jugando Overwatch Que no, 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 andas jugando Overwatch, Frank No Que grande 다면 0 gustado A у A Que grande 0 Dar 0 No O ¡Gracias! 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 ¡Noveinta y cinco treinta! ¡Upa! Ponemos presión ahí, eh. ¡Guarda! Ponemos presión. ¡Noveinta y cinco treinta! ¡Cambio de PJ! ¡Gracias! 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 Tema... ...que el Cervac la da vuelta. La chica la da vuelta sabe que vamos a montar esta mañana, boludo. Pero puede pasar, eh. Va con la setup. Perfecto. Tienen que hacer setenta peleas para ganar. Y yo esas cinco las quiero, digamos. Ya me quiero ir a descansar, boludo. Va parejo. Muy bien. No, yo también le tryhardeaba la entrada nomás. Tengo más ganas de que termine. Sí, 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 sí. Y yo también. Igual los primeros match hay hay tryhardeado, wey. Con Débora y Erron. Empezamos como a las cinco. Sí, amigos. Son... ¿Cuántos vamos? 6 horas y media, boludo. Estoy jugando 6 horas y media. Se va. Les salgo de este y te voy a dar un abrazo, amigo. Y te llevo un teclado después. Alta guantes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inutil! ¡Me ca... ¡Fuelto el trabajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Bueno, vamos a ver si pongo Vete a cinco ahí Bueno, ¿con quién vamos a ver? ¡Ah! ¡Nosventa y cinco treinta y uno! ¡Jajaja! ¡Es una banda! ¡No! 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 ¡Riscan! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé qué pasa ahí, pero bueno. No sé qué pasa. 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 No sé qué pasa.